Fue la decepción, más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Fue la música, lo buen ambiente, lo tenemos aquí solamente Salón Imperio Salón Imperio, disponible para todos los próximos eventos Ya tú sabes, para boda, auspicio, cumpleaños Fue la madre, divorcio, para los que se quieran Salón Imperio, con los mejores precios de las Vegas Salón Imperio Y también a DJ, DJ, hermano ¡Qué se le coja ya! 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 ¡Qué se le coja ya!